Jesús H. llegó esposado a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Iba custodiado por policías de la Alcaldía Benito Juárez. Detrás de él, también en calidad de detenido, su chofer. Quien minutos antes le habría ayudado a intentar huir del restaurante Suntory de la Colonia del Valle, donde el abogado había disparado a su esposa. Se trataba de la cantante Irma Lidia, de 21 años de edad, a quien otros comensales trataron de ayudar, pero los tres disparos le habían quitado la vida. Todo ocurrió en un salón privado, pero visible para el resto de los comensales. Aunque estaban en un salón privado, se veía todo lo que estaba pasando allá adentro. Era una especie como de pecera, donde había una mesa larga y estas dos personas se encontraban ahí adentro. Los teníamos prácticamente de frente. Gabriel dijo que un sonido de un golpe seco alertó a las personas que se encontraban cenando. Luego escucharon una segunda detonación. Con el segundo disparo, me percató que es la chica contraverida. Y el tercer disparo fue en la altura de la cabeza. Peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al restaurante para investigar el delito de feminicidio. Recabaron indicios, como esta servilleta, con algunas palabras y números. En el número tres, la frase, problemas de siempre. En sus redes sociales, la artista había publicado parte de su biografía. Practicaba danza desde los dos años. Decía ser admiradora de la cultura mexicana y apasionada de la charrería. Este viernes, el restaurante permaneció cerrado. Está asegurado como parte de las investigaciones. Con uno, Ricardo Rivera y Juan Pablo Castorena.